Alrededor de 30 pobladores de las localidades de Tilama, Quelón, Culimo y El Naranjo, mantenían tomada desde la tarde de este domingo la ruta longitudinal interior en Tilama, con barricadas en ambos sentidos y también el camino que baja hacia Quilimarí, en protesta por las deficientes condiciones de los caminos rurales y las eternas promesas de una pronta pavimentación. A raíz de esta situación, el alcalde Manuel Marcarían, el gobernador Patricio Trigo y el diputado Luis Lemus se reunieron con los manifestantes y gestionaron una urgente reunión con el subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, en Santiago, para buscar una solución a esta movilización y de esta forma lograr presionar para la pavimentación de los caminos de dichas localidades. Terminada la reunión, el subsecretario Sergio Galilea se refirió a la reunión sostenida. Primero, que entre los cóndores y Tilama tenemos una sección hasta el embalse Culimo que está en programación, pero tenemos que pasar de la programación a la práctica porque la gente solo ve realidades y que al mismo tiempo hemos tomado el compromiso de que la Global inicie esas obras en dirección de los cóndores Culimo y que paralelamente abra un segundo frente de trabajo desde Tilama hasta Culimo. Ese es el compromiso más importante, más inmediato que hemos tomado y que yo asumo frente a los medios y frente a las dirigentes acá presentes. En segundo lugar, en el caso de Tilama-Quelón estamos viendo el modo mediante el cual ese proyecto pudiera ser avanzado, también ojalá al mismo ritmo que en lo anterior, pero eso va a depender de recursos adicionales. Para lo primero tenemos, para los cóndores Culimo y para Tilama-Culimo, pero no tenemos hoy día todavía para Quuelón-Tilama. Y segundo que de Tilama tenemos que llegar hasta Caimanes y ahí nosotros le queremos entre exigir y pedir a Pelambres que cumpla con su responsabilidad porque acá, como en muchos otros casos, empresas que utilizan las vías y que muchas veces contribuyen a que la vía útil de esa vía sea breve porque las usan muy intensivamente, tengan un compromiso de responsabilidad social fuerte. Pelambres ha sido históricamente en el norte de las empresas más responsables en su relación con la comunidad, pero acá tenemos una nueva oportunidad para que ellos se hagan más responsables todavía. Eso es lo que vamos a hacer y nos vamos a reunir en esa mesa lo antes posible para asegurar eso. Y por último, el agua potable... Vengan para acá, nuestro amigo. El agua potable tuyo, que es el agua potable de Tilama, está en presupuesto, está en programas, pero queremos asegurar lo antes posible que estemos en obra. Después de la cita con el subsecretario Sergio Galilea, el alcalde Manuel Marcarián salió muy optimista de la reunión puesto que pronto se iniciarán las obras de pavimentación de algunos sectores. Bueno, mira, nos vamos con muy buenas noticias. Yo creo que fue muy bueno que el diputado Leemos consiguiera esta reunión con el subsecretario Galilea. Fuimos muy bien atendidos. Yo creo que hay que entender a la ciudadanía, a las organizaciones, cuando el gobierno da fecha y no se cumplen. Acá, en nuestro periodo, en nuestra administración, se habían dado de parte del gobierno fechas de la pavimentación, sobre todo de la ruta que va desde los cóndores a Culimo, que todos pensábamos que se iba a empezar a pavimentar en el 2015. Lo mismo sucedía desde Culimo a Tilama, que habían dicho que continuaba el 2016. Eso no sucedió y eso se viene a sumar las promesas que vienen escuchando hace muchos años atrás. Por eso una parte de la ciudadanía que está dentro de esta ruta se empezó a movilizar y se tomaron el camino. Nosotros estuvimos en conversaciones con el gobernador y con el diputado Leemos para poder conseguir esto, que la ciudadanía, la gente movilizada, viniera a escuchar de parte del subsecretario de obras públicas, cuáles son las soluciones. Y hoy se nos dan soluciones concretas de poder conseguir que se avance durante el 2017, el 30 de junio se puso como fecha de empezar ya los movimientos en la pavimentación desde los cóndores hasta Culimo y desde Tilama a Culimo. Es decir, van a empezar a trabajar en dos flancos. Y nosotros vamos a seguir trabajando ya que están las posibilidades de ensanchamiento de caminos, de los trabajos, de los túneles en Las Palmas a Tilama y también de lo que nos queda desde Caimanes hasta Tilama para poder generar reuniones y buscar el financiamiento para la pavimentación posterior. Pero de que haber trabajo en todos estos sectores donde durante muchos años se le prometió a la gente y no ha habido solución, hoy gracias a la movilización de los vecinos, a poder reunirse, gente del sector de los cóndores, Pangalillo, de Culimo, de Tilama, de Quilón, gente que está mirando desde el Naranjo, donde hoy por la emergencia, por la lluvia, está cortado el camino, reuniéndose y a través de las distintas organizaciones y de los mismos vecinos, han logrado que el subsecretario Galilea, con el apoyo del diputado Lemus, nos entregue estos recursos para poder empezar estos trabajos. Yo creo que a partir de esto, de esta movilización, hoy empezamos una nueva relación también con las juntas de vecinos y con las organizaciones para poder trabajar en conjunto y lograr que este camino sea un camino como se lo merece la gente y una vía alternativa también a la carretera en caso de emergencia. Así que muy contento por esto. Yo felicito a los muchachos porque han estado desde el domingo en esta movilización y nosotros como autoridad vamos a seguir respaldando esto para poder seguir adelante con esta pavimentación que tanto se necesita. Bueno, efectivamente, hemos terminado la reunión con el subsecretario Galilea. Esta reunión fue conseguida gracias a nuestro diputado Luis Lemus, que agradecemos públicamente que nos acompaña, que nos acompaña también nuestro alcalde, Manuel Marcarián, los dirigentes de Tilama, del Naranjo, Pangalillo, Culimo, que están acá, representados por cada uno de ellos. Es verdad que nos sentimos contentos porque acá el subsecretario se comprometió justamente con la pavimentación de estos caminos, del mejoramiento del camino en los sectores. Este año ahora comenzamos también el ensanche en roca entre Tilama y Quelón y la pavimentación a través de la empresa global desde Los Cóndores hasta Tilama, el compromiso del subsecretario y también trabajar el ensanche desde Tilama, devolviéndose en este caso a Caimanes. Es verdad que es una ruta muy esperada por los vecinos. Nosotros estamos contentos porque aquí hay un programa también del gobierno de la Presidenta Bachelet. Se ha trabajado por años también con los dirigentes del sector que efectivamente no se ha ido concretando porque han faltado a lo mejor algunos recursos. Pero hoy día ya esto estaba considerado en algunas pavimentaciones para el 2018, pero el subsecretario comprometió adelantar algunas partidas presupuestarias para comenzar este año algunos sectores que están bien complicados. Este es un sector muy importante para nosotros. El río Quilimarí es la ruta interior que une la tercera, la cuarta y nos une a la quinta región. Por lo tanto, mejorando esta pavimentación, mejorando los estándares de los caminos, sin duda, mejora la calidad de vida de los vecinos y las vecinas que hoy día están viviendo en el sector. Yo, verdad, nos vamos muy contentos, muy satisfechos, pero ahora tenemos que seguir haciendo mesas de trabajo para coordinar cada una de las etapas de pavimentación que vienen constantemente en ese sector. Yo quiero decir que el diálogo ha funcionado en esta oportunidad. Los vecinos de Tilama llevan unos cuantos días tomándose el camino. En el día de ayer yo me constituí en el lugar. Tuvimos una conversación muy profunda de varias horas y que ha terminado, no es cierto, en el día de hoy con esta entrevista que nos ha entregado nuestro subsecretario de Obras Públicas con nuestro gobernador del Chuapa y con nuestro alcalde de la comuna de Los Vilos que ha trabajado junto con todos nosotros. Y yo quiero agradecer a ellos y a los dirigentes que han participado en esta jornada porque yo creo que hemos tenido una mesa de conversación y en cierta manera de acuerdos con el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno para comenzar trabajos este año alrededor de la pavimentación de 18 kilómetros que es de Los Cóndores a Tilama que es una de las demandas que tienen los vecinos y con la cual ayer construyeron digamos su petitorio. Yo quiero ser bien franco yo creo que lo que se ha conseguido hoy día es un logro importante porque ellos habían planteado esta posibilidad y hoy día se está dando una respuesta bien concreta. Además el subsecretario ha abordado el tema digamos del camino desde Caimán y a Tilama a Tilama en los túneles de Quelón. O sea eso está considerado él quiere al menos licitar un tramo ¿cierto? para el próximo para la próxima jornada pero quiere que este gobierno se haga responsable de esa licitación que es lo que los vecinos también pidieron. Junto con el gobernador se va a constituir una mesa donde vamos a invitar también a los vecinos y por supuesto va a estar el municipio encabezado por su alcalde de poder concretar la carretera interior que es un desafío para toda la provincia y para la región. Entonces se van a iniciar conversaciones no solamente con el gobierno regional sino también con los sectores privados que existen en nuestra zona que ocupan estos caminos que meten camiones de alto tono de eje y que indudablemente son parte digamos de esto y deberían ser parte digamos de la solución. Por lo tanto yo creo que lo mínimo que habían solicitado los vecinos hoy día ha sido respondido nosotros nos vamos a ir a nuestra región más satisfecho yo he escuchado a los dirigentes que ellos están más satisfechos y esperamos en el día de hoy en la noche se pueda conversar con la asamblea anunciar esto conversar y ojalá los vecinos depongan digamos esta paralización entendiendo que todos nosotros vamos a tener un trabajo intenso la próxima semana porque vamos a estar en el lugar no vamos a constituir el martes el gobernador y el alcalde están llevando a cabo digamos una reunión que esperamos se pueda concretar y definitivamente darle curso a esto darle dinamismo a esto porque necesitamos estar muy arriba muy atentos para que esta acción no fracase sino todo lo contrario para que se pueda concretar porque creemos que es una buena solución por su parte Peter Cepeda vocero de los manifestantes dijo estar conforme con la gestión comillas ya que concretamos lo que veníamos a buscar cerra comillas yo con lo que quedamos en la reunión quedé bien conforme porque era lo que se venía a pedir era el desanchamiento de la obra que es desde el túnel el el quelón hacia no hacia Caimane y el resto que era una pavimentación que era desde Tilama hacia los Cóndores y como aquí el subsecretario nos dio su respuesta bien lo atendió bien y nos dio el apoyo que todo eso se iba a concretar ahora el 2017 yo me voy conforme para la casa porque ahora sí puedo explicarle a mis vecinos y a la gente que me eligió para que viniera a representarlos que lo que pedía yo se hizo y se cumplió y se va a hacer porque aquí como les digo el subsecretario nos dio su firma y nos dio su palabra pero como les digo muchas gracias a todos y me voy conforme con la respuesta que los dieron acá que los dieron acá y nos dio su culpa y nos dio su culpa y nos dio su culpa y nos dio su culpa